Nuestro próximo santo patrono a visitar es San Silvestre Papa, en Catarina, el pueblo naturalmente vivo. Es una promesa que tengo San Silvestre Papa y aparte de eso es mi fe y mi devoción. En esta fiesta prepararemos nacatamal y los manjares tradicionales que acompañan a San Silvestre. Gozaremos con el toro venado y un promesante tradicionalista nos contagiará de su alegría.